Disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República, también los flyers copia, ¿qué dice? Ah, es terrible ya, que hombre, visionario es el judo, si me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Raje del Oficio. Bueno, vamos a dialogar hoy día con Romina Mela, una de las mejores periodistas de investigación de este país, la número dos de IDL Reporteros, que nos va a contar los hitos que ha tenido esta campaña contra el portal investigativo más importante del país, el que destapó el caso Lava Jato, el que denunció a Odebrecht mucho antes de las investigaciones de la Fiscalía de la Nación y que, cosas que ocurren solamente en el Perú, los denunciantes han terminado ahora como denunciados. Romina, bienvenida y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias Pedro por la invitación a tu programa y quiero empezar diciendo que además hoy día es el aniversario número 14 de IDL Reporteros. El Día del Amor. Así es, salimos un 14 de febrero con una importante investigación sobre corrupción en el Ministerio del Interior durante el gobierno de García. Entonces, primero gracias por el... Déjame decir que estamos grabando miércoles, ¿no? Hoy es miércoles, sí. Sí, hoy es miércoles 14. Viernes o sábado, pero nada, felicitaciones por el aniversario y déjame arrancar porque en la nota que publican el día martes hablan de que esta es la novena campaña de desinformación contra IDL Reporteros y particularmente Gustavo Borriti. ¿Cuándo empieza esto, Romina? Quiero, antes de responder esa pregunta y darle el contexto a eso, lo que quiero decir es que en general, y tú sabes bien, es que el periodismo de investigación publica y revela hechos de interés públicos importantes para una sociedad, ¿no? En una sociedad donde hay, además, en defensa de la democracia. Entonces, y en ese contexto, la lucha contra la corrupción es vital, ¿no? Porque es un impuesto profundo a la pobreza. Y en ese contexto, hacer periodismo de investigación es incómodo porque revelamos, además, después de hacer investigaciones y reportajes que toman mucho tiempo y mucha energía, casos importantes y que además tienen un nivel de impacto y un nivel de repercusión. Entonces, en ese sentido, el periodismo de investigación, por lo que revela, por lo que demuestra, por lo que implica, siempre es un tipo de trabajo que suele ser atacado, ¿no? Atacado por distintos intereses. Y generalmente, por intereses poderosos, ¿no? Poderosísimos. Poderosísimos, ¿no? Entonces, además en nuestra historia hemos investigado asuntos cruciales. Y como tú mencionabas al inicio, una de las investigaciones centrales para el equipo ha sido el caso Lava Jato. El caso Lava Jato que probablemente es, si no es, el caso de corrupción más importante de nuestra historia reciente. Y en el Perú es un caso que ha... Así lo he dicho yo en estos días. No es probablemente. Es el caso más emblemático sobre corrupción en nuestra historia más reciente. Tal cual. Todos los gobiernos, desde el retorno de la democracia, casi virtualmente todos, y sus partidos, han estado involucrados en esta trama. Desde presidentes, gobernadoras regionales, alcaldes, ministros, empresarios locales, y ciertamente empresarios y compañías brasileñas, la principal es Odebrecht. Pero arranco diciendo esto porque, y sobre todo por las grandes campañas de desinformación, y ahora vamos a hablar de eso, es que nosotros empezamos a cubrir lo relacionado con esa compañía desde el año 2010. Odebrecht, sola o en consorcia, era una de las principales contratistas del Estado. Publicamos nuestra primera investigación vinculada con esa compañía en el año 2011. Y sobre esa compañía, con su relación directa con altos funcionarios del APRA, desde el año 2014, antes del inicio siquiera del caso Lava Jato en Brasil. Publicamos, por ejemplo, en el año 2014, los negocios que habían hecho las empresas del entonces secretario de la presidencia, Luis Nava, con Odebrecht. Y empezamos, y publicamos muchísimo. Entonces, quiero decir todo esto porque cuando vimos que en Brasil había iniciado el caso Lava Jato, y nosotros ya habíamos cubierto los negocios de esa compañía en el Perú, que tenía mucha información, habíamos publicado ya amplios reportajes, rápidamente vimos la forma en cómo se estaba desarrollando este caso en Brasil, que tenía una implicancia regional, internacional, y era vital, y naturalmente vital para nuestro país, dado el nivel de importancia que tenían esas compañías en los contratos y concesiones en el Perú. Entonces, lo que vimos decididamente es si la corrupción y el crimen era transnacional, pues desde el periodismo de investigación teníamos que llevarlo de esa manera. Y es por eso que en ese contexto, y lo digo porque es importante, es que iniciamos una investigación en red, con una red latinoamericana, desde el año 2015 que permaneció hasta ahora, con los periodistas de investigación más importantes en varios de los países de la región, donde se demostró luego de investigaciones profundas que había altos niveles de corrupción y que involucraban a expresidentes, ministros, contralores, y te puedo luego enumerar todos los casos que hemos revelado. Pero lo que quiero decir es que un manejo de información, de cobertura, de cultivo de fuentes y de hacer el trabajo a profundidad es lo que tiene que hacer periodismo de investigación de forma decidida. Y empezamos a publicar muchísimas investigaciones. Y a diferencia de Brasil, en todos los otros países de la región, incluido naturalmente Perú, fuimos los periodistas de investigación los que empezamos con las revelaciones y los descubrimientos y las publicaciones de ese caso en nuestros países. ¿Qué es lo que suele suceder? Exacto, el periodismo de investigación y la razón de ser es investigar a fondo y publicar hechos de interés público y que sean relevantes y que sean investigaciones sólidas. Y que para hacer esas investigaciones sólidas, los periodistas de investigación tienen que hacer su trabajo de reportería. Tenemos que hablar con una diversidad de fuentes, cultivar fuentes, y en el caso de Lava Jato, lo hicimos en todos los países. Y por eso es que pudimos reconstruir transacciones y pagos de soborno internacionales, y cómo es que el dinero o el dinero de una obra pública en un país terminó financiando la campaña política en otro país. Lo pasó. Nosotros descubrimos que en una operación de lavado de dinero, dinero de la concesión de la interoceánica, salió para generar recursos para la caja 2, y que con esos dineros se financió la campaña política de un candidato a la presidencia en Panamá. Entonces, digo todo esto porque hicimos una gran investigación, hicimos viajes conjuntos con varios periodistas para precisamente hacer ese trabajo que pudo demostrar y revelar en investigaciones en desarrollo grandes casos de corrupción. Ciertamente en el Perú revelamos casos de corrupción más importante que involucraban a varios partidos políticos. Entonces, desde el primer momento con esas revelaciones, y hablo de cuando empezamos a publicar sobre el caso Lava Jato hace ya muchísimos años, empezaron a haber ataques de desinformación de los mismos políticos a los que estábamos investigando, pero también en redes sociales, en medios de comunicación que se creaban para generar desinformación. En el año 2017, me parece, o 2018, con las investigaciones que estábamos haciendo vinculadas con el caso de Keiko Fujimori relacionadas con el caso Lava Jato, surgieron estos grupos conocidos como la pestilencia, que ya desde esa época, desde el año 2018, empezaron a lanzar difamaciones, incursiones al local donde funciona IDL Reporteros, ataques en redes sociales, difamaciones, mentiras, insultos, que en los años... El ataque organizado, por lo que deduzco, empezaría en el año 2018. De estos grupos que nos atacan en los locales, empezaron en el año 2018, y surgen en el contexto del caso Lava Jato, y específicamente relacionados con el caso de Keiko Fujimori. Fujimori. Nosotros, en distintos momentos, por revelaciones de los casos, y dependiendo de aquellos personajes que estaban implicados, porque nuestra razón de ser es hacer periodismo de investigación, hemos recibido una cantidad de ataques, y la forma en como nosotros hemos respondido ante esos ataques es con más investigaciones, y con la defensa, además, de nuestras investigaciones, porque han habido amenazas, ataques de desinformación, de difamación, pero, claro, ha pasado el tiempo, y los niveles de ataques se han incrementado, y las campañas de desinformación han aumentado. Y han llegado a un pico, a un pico inimaginable, que yo no recuerdo desde la época de Fujimori y Montesinos. Es más, esto supera incluso lo que pasaba en la época de Fujimori y Montesinos. Es, de verdad, alucinante lo que está pasando con Gustavo Borriti. Sí, entonces tenemos que hay un canal que es Willax, cuyo dueño es Erasmo Wong, una persona que está siendo investigada por lavado de activos en la fiscalía, y de un personaje que nosotros hemos publicado y hemos investigado desde el año 2011. Nosotros, y no sé si tú recuerdas esta investigación, había, era, recién había asumido Oyando Humala como presidente, y Omar Chejade, era el primer vicepresidente de la república. Sí. Y nosotros publicamos una investigación que estaba relacionada con, en hecho, estuvo una cena, una reunión en el restaurante Brujas de Cachiche, donde precisamente los Wong estaban buscando que se desarrolle un desalojo ilegal para tomar el control de la azucarada de Aguas, y esa cena, esa reunión se había dado con, precisamente, generales de la policía y también Chejade para poder, para poder generar eso. Entonces, nosotros hemos investigado a Erasmo Wong y sus negocios desde esa época, como parte de investigaciones globales como los Panama Papers, hemos publicado investigaciones, y luego las que tienen que ver con los casos de lavado de activos vinculados al negocio del azúcar. Entonces, tenemos un canal cuyo negocio es la desinformación, que fabrica desinformación y que está enmascarado con la cobertura de un medio de comunicación, pero se dedican a eso. Y concretamente... Tingen hacer periodismo, pero lo que hacen es manipular la información. Entonces, en ese contexto hemos tenido, por lo menos en los últimos 11 meses, nueve ataques en los que hay una correlación entre las campañas de desinformación con incursiones al local de IDL Reporteros o a la casa de Gustavo Borritti, el director de IDL Reporteros, con difamación, desinformación e incluso con amenazas de muerte. Y hemos podido... Y discursos antisemitas, ¿no? este... No, es una cosa... Con un nivel de agresividad altísimo, nosotros hemos investigado estos grupos y hemos podido... Y sin intervención y sin intervención del serenazgo, la policía que, digamos, están más preocupados en sacar a las tías que bailan zunga en el malecón en Miraflores que este tipo de acciones violentas y fascistas que atentan contra la tranquilidad pública y lo hacen con una impunidad que tú dices, oye, ya esto... ¿Dónde estamos, no? ¿A qué nivel hemos llegado? Y con un nivel de escala de violencia brutal y ante, obviamente, la inacción de las autoridades, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que hay una correlación entre las campañas de desinformación, los grupos de poder que están detrás de las campañas de desinformación, que son, además, políticos a los que, o cuyos partidos nosotros hemos investigado en el contexto del caso Lava Jato y otras investigaciones también, como Cuellos Blancos y otras que hemos desarrollado en el tiempo, y luego hay una relación directa después con este nivel de amenazas y de acoso callejero que hay. Lo que nosotros hemos podido demostrar con distintas publicaciones es el nivel de conexión y de relación y de vínculos que hay con estos grupos que hacen incursiones, que no solamente lo han hecho contra nosotros, sino con organizaciones de derechos humanos, otros periodistas, instituciones, con los partidos Renovación Popular y Fuerza Popular. Entonces, esto, lo que digo, está ampliamente documentado, lo pueden revisar en investigaciones que hemos publicado en IDLA Reporteros. Entonces, desde entre abril del 2023 y este mes, que son 11 meses, como te digo, han habido contando esta última campaña, que además creo que ha sido la más agresiva de esa información, son nueve. No cuento las que vinieron antes de esas fechas porque han habido otras campañas de desinformación, pero en esta línea temporal de los últimos 11 meses hemos tenido nueve campañas, y que básicamente han girado en torno a que Gustavo tiene, Gustavo Riti tiene una especie de superpoderes, influencia, manero. Un poder omnímodo, omnímodo, en el Ministerio Público, este, no sé, se le ha tratado de vincular con Jorge Barata, el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, como si tuviera algún vínculo con la corrupción, y luego podemos hablar en detalle de esas campañas, se le ha tratado de vincular con Sendero Luminoso, se ha hablado además, hasta de, se le ha mencionado como operador político, hasta se ha hablado con otra campaña de desinformación de que supuestamente Gustavo fue expulsado de Panamá, cosa que no es verdad durante el tiempo en que estuvo haciendo una cobertura importantísima sobre la corrupción del expresidente de Odebrecht. Entonces, han habido muchísimas, muchísimas campañas que además, algunos de los dichos, o sea, algunos de los, de los mensajes de desinformación están vinculados con la campaña reciente. Entonces, una de las que generó además muchísima violencia de estos grupos de acoso callejero fue precisamente una campaña que se dio en abril del año pasado y la menciono porque está relacionada con el caso Lava Jato en esta nueva campaña de desinformación y en ese momento sacaron primero en el programa de Claudia Toro que ha sido periodista, ha trabajado en Willabs, en el programa de Beto Ortiz y sacó su canal que se llama CTV Perú y publicaron un video manipulado de una audiencia de Jorge Barata que fue una audiencia binacional en la que se estaba hablando de un caso del que nosotros en IDLA Reporteros revelamos, o sea, es decir, nosotros publicamos la investigación sobre los lavadores de dinero de Odebrecht en el Perú y es a partir de esa investigación que luego la Fiscalía inicia sus investigaciones en el caso, ¿no? Nosotros como parte de toda esta red de investigación para el caso Lava Jato identificamos una serie de operaciones financieras y dimos con estos dos personajes que se llaman Gonzalo Monteverde y Marisabel Carmona Bueno, en el contexto de esa audiencia el abogado de Luis Pacheco Mandujano que además ha trabajado en el Ministerio Público antes en el Poder Judicial trató de introducir una serie de preguntas que no tenían nada que ver con el interrogatorio para hacer las preguntas sobre si conocía Barata a Gorriti a Usao Gorriti o a Usao Mome el director de la República y en ese en el interrogatorio si luego uno ve y que luego publicamos cuando desmontamos la campaña y que la República lo rebotó dice que no que no los conocía que no hay nada de que eran personas contradas no estaban vinculadas para nada pero el video fue manipulado para mostrar una supuesta vinculación con Barata nosotros desmontamos esta campaña debo decir que además es un caso interesante porque estos dos personajes investigados por Lavado Monteverde y Carmona nos querellaron en su momento por las publicaciones entonces tuvimos casos judiciales con estos personajes porque precisamente nos querellaron por supuesto que el caso después de mucho tiempo se archivó nuestras investigaciones eran sólidas tanto así que luego se hicieron investigaciones fiscales y luego los ex ejecutivos de Odebrecht del sector de operaciones estructuradas señalaron en sus propias confesiones que ellos habían servido habían sido parte como lavadores de dinero y operadores para poder hacer no solamente en el Perú operaciones de lavado de dinero sino en otros países es por eso que en Panamá están siendo investigados por la Fiscalía Panamericana pero bueno nosotros cuando desmontamos esta campaña de desinformación tuvimos como reacción a más de más de 50 personas en el local de Idela Reporteros en la que ha sido el ataque más violento que hemos tenido en los últimos tiempos fue una desinformación que apareció ahí e inmediatamente pasó a Willax se replicó en Expreso y a través de las personas que trabajan ahí en sus propias redes sociales fue tomada por algunos políticos y tuvimos a más de 50 personas una noche en mayo inmediatamente después con bombardas bengalas lanzando basura al interior del local amenazas de muerte al director de la publicación con total inacción de la policía entonces había una correlación inmediata con una campaña de desinformación que se genera e inmediatamente después una incursión de este tipo después de que la campaña es desmontada o mientras eso ocurre hay niveles esos niveles de ataque ¿no? Entonces ¿Cómo describirías tú el método Willax que es mencionada en la nota del martes pasado? Aparecen surgen las desinformaciones principalmente en los programas de Milagros Leiva Philip Butters Beto Ortiz o Tom Dyke en el programa que tienen Contracorriente porque nosotros hemos detectado que las campañas o se originan en esos programas o se diseminan en alguno de los otros programas es decir si por ejemplo Milagros Leiva inicia una campaña de desinformación en su programa está inmediatamente recogida por por Paters por Contracorriente o por Beto Ortiz que tienen además a panelistas en sus programas que están implicados en casos de corrupción a los que IDL Reporteros ha investigado por supuesto que no hay una declaratoria de conflicto de derechos porque ciertamente es una es una operación para generar campaña de desinformación inmediatamente eso se traslada a Expreso algunos otros medios y otros medios que se han creado y se van generando esa información que se genera en este canal es tomada por varios políticos que la hacen suya en sus propias redes sociales uno de ellos es el alcalde de Lima Rafael López Aliaba cuyo partido está vinculado a estos grupos y sobre el que además hemos publicado varias investigaciones en los últimos años entonces esa es la forma en como se disemina la información aparece en redes sociales ahora y luego es utilizada por estos grupos para generar ataques entonces y las granjas de troles las granjas de troles son alucinantes y tú ves ahí seguidores cero uno o sea los han se han creado para atacar y sumarse a esta cosa para que para que se vea que es una cosa gigante que en realidad o son robots o son este ¿cómo se llaman estos tipos? este que se meten en una piscina y crean pues este no sé cuántas cuentas para granjas de troles pero también hay personas que están ahí y que luego se ensuye la desinformación o sea congresistas de la República algunos funcionarios públicos políticos y generalmente son personas que están vinculadas a casos de corrupción o lavado de dinero o a crimen organizado investigaciones que son en curso o que son abogados de investigados ¿no? entonces y de esta manera se va generando la desinformación entonces todas esas portadas todas esas portadas de desinformación se va se va generando se va siendo sostenida y una campaña de desinformación si uno la ve en perspectiva está completamente conectada con la otra ¿no? o sea han habido campañas abiertamente sobre el terruqueo hubo una campaña de desinformación de diciembre del año pasado en las que esto fue en el programa contracorriente de Thunday en las que había mostrado unas páginas de interceptaciones legales de conversaciones telefónicas de personas sospechosas de estar vinculadas con el Moade y ahí habían mencionado los llamados de una persona con un Gustavo en el que ellos de que los ellos los analistas de la policía habían dicho que esa persona se refería a Gustavo Borritti inmediatamente con esa información empezaron a diseminar la desinformación con portadas y con titulares como por ejemplo uno de Expreso que dice Gustavo Borritti como va a decir Cote señala que coordinó encargos con terroristas o sea te das cuenta como los mensajes a partir de una desinformación se van van cambiando y van van generando toda una una información que confunde perfectamente cómo funciona el ecosistema porque estás hablando además de los mismos personajes los mismos medios los mismos espacios con la excepción de Beto Ortiz digamos en el caso de nosotros pero funcionan así y son campañas sostenidas en el tiempo sistemáticas no está durado cinco años y medio y todavía no se ha detenido este pero a lo que iba que en el caso de Gustavo Borritti y esto lo conversaba con Ángel Paez lo que me preocupa claramente Gustavo tú y DL reporteros han pisado demasiados callos y han enfrentado a demasiados grupos de poder ¿no? y da se da la situación en que estamos en un contexto con una democracia sumamente debilitada con instituciones precarias prácticamente de tecnopor erosionadas o cooptadas tomadas por el fujimorismo y sus aliados porque ahora se han juntado todos los fujimoristas con renovación popular hasta el serronismo y están haciendo un cargamontón todos contra Borritti esta es nuestra oportunidad han armado esta cosa claramente concertada con mentiras y fábulas rocambolescas terruquear a Borritti o sea el periodista que más investigaba sendero luminoso que publicó el libro sendero que es hasta el día de hoy un referente para comprender el fenómeno de sendero luminoso en serio o sea el tipo que en esa época y lo recordé acá hace ya varias semanas era también el referente yo trabajaba en expreso y con Jaime Altavos lo invitamos constantemente porque las entrevistas y lo que decía Borritti era fundamental eran aportes para la lucha contra el subversivo entonces terruquearlo o sea es que se volvieron locos llamar corrupto al que levantó además vinculado a Odebrecht como que defiende los intereses de Odebrecht el periodista que investigó a Odebrecht y destapó el caso Lava Jato y hay gente que se la cree porque claro como le decían a Ángel a veces tanta mentira así digamos en este nivel aluvión percola de alguna forma y algunos dirán oye pero algo de cierto habrá y no hay nada es cierto no y así fue como funciona la desinformación ¿no? entonces que ciertamente todo lo que tú dices es totalmente verdad y como te digo el periodismo de investigación cuando precisamente choca con el poder y expone esos grandes casos inmediatamente vienen una serie de ataques en este caso ha habido un ataque obviamente organizado concertado y que es claro que en el caso del fujimorismo lo que buscan es impedir el inicio de las investigaciones del caso cocteles del caso cocteles el primero de julio nosotros y de las reporteros publicamos la anotación la anotación del celular de Marcelo Odebrecht que decía aumentar Keiko 500 y es a partir de esa anotación y de esa desinformación que además dicho sea de paso era información que no tenía el Perú no lo tenía la fiscalía peruana nosotros en el contexto de esta gran investigación regional habíamos estamos reportando mucho y publicamos eso que fue sumamente importante porque es el o sea son pruebas que empiezan a vincular a Fujimori con Odebrecht y los aportes de campaña entonces en general hemos investigado y en el caso de Lava Jato como dije al inicio están vinculados virtualmente todos el fujimorismo el partido chalaco de Félix Moreno Susana Villarán en el Cusco es decir en términos de los expresidentes García Humala Toledo PPK también estuvo vinculado Vizcarra es decir virtualmente todos y a todos los hemos investigado pero ciertamente hemos tenido muchísimos ataques y es claramente una cuestión coordinada uno ve quiénes son los actores que están vinculados a las campañas de desinformación y a sus voceros personajes y partidos políticos a los que hemos investigado y que hemos revelado como debe hacer el periodismo de investigación información importante que está al servicio de la ciudadanía entonces son ataques que buscan desprestigiar enlodar y convertir a los periodistas de investigación en investigados y hay que poner creo que esto en perspectiva por el grave riesgo en el que está el periodismo de investigación y que estas campañas y lo que ha pasado ahora es un grave ataque al periodismo de investigación independiente hay que poner en perspectiva que en otros países pongo el caso de ejemplo de Guatemala donde los periodistas de investigación que han hecho diligentemente y en su trabajo de acuerdo a los estándares más altos del periodismo de investigación terminan criminalizados con una serie de cargos y de cargos obviamente falsos para perseguirlos pero no te vayas hasta Guatemala pregúntale a Daniel Llovera Paolo Ugas o a mí exacto estoy poniéndolo en la región pero ustedes han vivido un nivel de acoso de campañas de desprestigio de enlodamiento de acoso judicial eh allanamientos espionaje reglaje hackeo y se ha bajado toda mi información privada y personal de mi computadora que no tenía nada que ver con todo por haber investigado el caso Sodalicio entonces es un caso que cuando ya se descubrió que tenía un operador político al costado de la fiscal Benavides este eh abogado Aullón Aullón a sueldo direccionando este las investigaciones contra nosotros o sea ya ha estado pero Pedro te hago una pregunta eso es clarísimo además se ha registrado muchísimo ¿cuándo fue que publicaron la investigación? ¿hace cuánto tiempo? 2015 2015 empezó en el 2010 la investigación empezó en el 2010 pero publicamos en el 2015 y estamos en el año 2024 precisamente precisamente el costo por decirlo de alguna manera y las consecuencias por haber hecho un gran trabajo de investigación haber expuesto lo que expusieron sobre sobre el sodalicio y los abusos que habían perpetrado que además eh estando porque era la obligación hacer esa investigación como periodistas y poder publicarla lo que vino después eh por haber publicado la verdad de los hechos es acoso como tú mencionas eh allanamientos eh espionajes reglajes campañas eh constantes de desinformación y difamación juicios hasta en lugares en los que no son Lima para poder distraer a los periodistas de hacer bien de hacer su trabajo en el que debieron estar enfocados porque uno de los objetivos de estas campañas de desinformación y además del acoso judicial es distraer a los periodistas de su foco central que es hacer su trabajo y es hacer periodismo entonces eh en el que te tienes que ocupar además de atender casos cuando además surgen en otras sedes judiciales a propósito eh cuando hay este nivel o usan el mismo caso y carruselean no 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 lavado de activos o sea el problema es enriquecimiento ilícito y y las pruebas son unos chats fabricados en formato Word inventados ¿no? con dolo para perjudicar a Paolo Lugas que hasta el día de hoy no puede publicar su libro por lo que tú dices porque tiene que estar cada cada proceso tiene que estar reuniéndose con el abogado preparar documentos audiencias y te desenfoca pues totalmente totalmente no totalmente entonces lo que nosotros hemos tenido que hacer eh y que es eh que algo que eh tuvimos que empezar a hacer con todas esas campañas de desinformación y esos ataques es investigarlos investigar estos personajes ponerlos al descubierto porque hemos ocupado y ocupamos parte de nuestro tiempo no solo en hacer las investigaciones que tenemos que hacer como parte de nuestra propia cobertura eh en IDLA Reporteros sino también hemos eh investigado y continuamos investigando esos personajes para poder demostrar sus conexiones con eh o partidos políticos o casos u operadores cómo se financian para establecer las conexiones de sus apariciones y las campañas con las investigaciones que estamos haciendo porque no existirían estos ataques estas incursiones estas campañas de desinformación si no estuvieron porque estamos haciendo un trabajo relevante y hemos publicado y hemos revelado hechos importantes y por la contundencia de nuestras investigaciones es que finalmente ya a nivel de la justicia que es algo que no está relacionado con el periodismo de investigación sino se toman acciones y ocurren las investigaciones y se desencadenan los casos y las personas luego se ven involucradas en procesos judiciales porque no están involucradas en casos de corrupción entonces y luego naturalmente tiene una serie de intentos por obstruir las investigaciones por atacar a los periodistas de investigación como un patrón constante que ciertamente lo hemos tenido durante todos estos años de medidas y de formas distintas pero naturalmente por las redes por la tecnología además y en este caso en concreto vinculado con Willax que es es un medio creado para hacer una maquinaria de desinformación es una máquina de fake news es una fábrica de fake news y expreso hay un nivel naturalmente con todo el manejo de las redes con la proliferación de ciertos grupos y manejos y además que tengas medios o canales de comunicación también en youtube en radio en facebook y que hemos mapeado muchísimos se genera pues es mucho más fácil que se genere la desinformación y cuando esa desinformación termina infiltrándose en los medios que son considerados como los medios que hacen su trabajo y no son considerados como una maquinaria de desinformación es ahí cuando la mentira el comercio se empieza a sumergerse a dar la apariencia de verdad cuando no la tiene y es así como funciona la desinformación y luego pasa déjame ir a ese editorial del comercio que salió esta semana ¿no? donde termina diciendo hay que investigar a todos y por supuesto ya habían mencionado Gustavo Borritti y empieza el primer párrafo mencionando al fiscal Reinaldo Avia que participó en esa diligencia que tenía tremendo conflictazo de interés debió inhibirse y esa apuesta en contexto no la hace el comercio una cosa alucinante además de patética porque Avia no podía estar en esa parte del interrogatorio donde se menciona a Gustavo Borritti porque Avia tenía sangre en el ojo contra Gustavo Borritti Reinaldo Avia detesta odia a Borritti porque ha escrito investigaciones sobre Reinaldo Avia exponiéndolo a la luz pública si sobre eso para para dar un poco de contexto aunque sé que tú has hablado en tus anteriores programas precisamente del fiscal creo que hay dos cosas que son importantes de decir las declaraciones que da Villanueva con el despacho de la fiscal suprema de Ines Pinose y que las ha conducido muchas de ellas el fiscal Reinaldo Avia son declaraciones que Villanueva da como testigo no como colaborador eficaz ¿verdad? y en ese contexto debo decir que como tú mencionas Gustavo e Idele reporteros hicieron una cobertura sobre los allanamientos el 8 de enero del 8 de enero el 22 y cuando como consecuencia de esas publicaciones hubo una citación a Gustavo con carácter compulsivo con orden de perseguimiento grado fuerza y policía en caso de que no tenía nada que ver en la historia Absolutamente y además no era pero eso fue en una clara represalia por haber publicado eso entonces creo que eso como como dato es importante ¿no? entonces sí creo que la debida diligencia de cualquier periodista y en general cualquier periodista incluso el periodista que no hace periodismo de investigación debe hacer su trabajo con diligencia y someter a corroboración los hechos para poder determinar si son correctos o no y en este caso donde ha habido una gran operación de desinformación que además era evidente porque bastaba ver algunas de las declaraciones de Villanueva para notar que no tenían por unos saltos temporales por hechos con muchos años de diferencia un periodista con algún nivel de conocimiento del caso Lava Jato pero además sobre todo de la coyuntura política sabría que y haciendo una búsqueda sabría que eso no es correcto pero no ha habido eso y sobre el caso del comercio debo decir debo decir algo ¿no? no hay que olvidar que Milagros Leiva que es una de las principales promotoras de la desinformación y como en este caso que la desinformación fue diseminada en su programa han habido otras oportunidades en las que Leiva ha propalado en su programa desinformación sobre nosotros ella hace algunos años recuerdas Pedro que fue retirada del Grupo El Comán de Canal 4 claro precisamente por haberle dado por haber ocultado una información de que había pagado 30 mil dólares al prófugo Martín Belahunde Belahunde este por un supuesto canje de información información que nunca propaló ¿no? y ahora precisamente lo que ocurrió en ese momento y además lo emitieron bajo un comunicado público precisamente esa periodista Leiva había sido retirada del grupo porque había violado los principios rectores pero desde diciembre del año pasado desde fines del año pasado ha empezado a publicar entrevistas semanales en el comercio un personaje que abiertamente es promotor y no solamente tiene que ver con nosotros hay muchos otros ejemplos en los cuales con nosotros también yo te digo o sea Reinaldo Habia habla solamente con RPP y Milagros Leiva o sea ahí justificó los allanamientos que eso no tenía nada que ver con el sodalicio y como yo me comencé a defender en mis espacios en la mula en ese momento volvió a salir y dijo algo así me han dicho me han dicho que en el teléfono de Pedro Salinas y Yaneta la vera hay información muy sensible ya se bajaron toda la información no han encontrado nada han pasado más de dos años de la de la de la investigación que empezó con un espionaje operativo VIP se llama este vencieron los plazos no me han devuelto el celular no han encontrado nada obviamente no iban a encontrar nada y el caso sigue abierto lo han dejado abierto no es alucinante o sea efectivamente milaros le iba para manipular información soltar fake news realmente que manera de decir que ejerce periodismo para decir eso hay que tener bastante hay que ser bastante cínico y en ese contexto realmente la desinformación y claro estamos hablando de Willax pero se propala también desde otros medios también o son los satélites de Willax que terminan propalando desinformación eso es el otro que es una una letrina una máquina uno de sus periodistas uno de sus periodistas está vinculado con con este grupo conocido como La Pestilencia César Rojas nosotros hemos publicado bueno hemos publicado varias investigaciones sobre los personajes que están vinculados a estos grupos violentistas y uno de ellos es Rojas que trabaja en Expreso y que es además una de las personas que publica abiertamente información falsa sobre IDL Reporteros y hay otro que se llama Aarón Salomón que es el entrevistador político del diario y que por épocas entraba también a tallar en las campañas de difamación contra nosotros ahora nosotros en retrospectiva y lo hemos conversado con con Pau y con Daniel cometimos el gran error de no responder inmediatamente porque eran tan absurdas y tan rocambolescas las historias que hablaban de nosotros que a mí me jalonaban sonrisas que están fumando se han fumado una palmera este pero con el tiempo o sea tú veías que eso que aparecía en expreso y rebotaba en Willacks o al revés y salía en la abeja y lo comentaba Uri Ben Esmuel que ahora está no habido Edgardo Palomino Martínez otro tipo del elenco del ecosistema de difamación contra nosotros iba armando demandas calumniosas contra Paola contra mí y otra parte querellaban por difamación a Daniel y a Paola y ahí dijimos oye en qué momento en qué momento pasó esto y por qué la fiscalía acepta o admite sin ningún tipo de filtro de criba denuncias tan mamarrachentas hasta que apareció gracias al operativo Valkiria salió que el sodalicio tenía un sicario pagado por gente del sodalicio para ser un topo en el ministerio público y dirigir las investigaciones contra nosotros no es alucinante este este país por eso por eso me preocupa el contexto de este de esta campaña de demolición contra Gustavo borrita porque este bueno nosotros ya tenemos cinco años y medio estamos terminando pues así extenuadísimos pero lo que se está haciendo contra él ya es brutal es feroz o sea yo no yo no lo te digo no lo he visto ni en la época de Fujimori Montesinos ahí tú tenías a la prensa chicha colgando titulares contra Gustavo Mome contra Alberto Andrade pero estas cosas de que todas las instituciones arremeten contra un periodista es yo no no lo he visto ni siquiera en los tiempos de Fujimori Montesinos pero además es es verdad lo que tú dices es gravísimo entonces como la desinformación termina criminalizando el periodismo de cómo se generan luego causas judiciales con basados en información falsa así es que ha sido diseminada de tal manera que tenga la apariencia de verdad cuando no la tiene y se generan luego investigaciones judiciales y lo que ha pasado en este caso con esta última campaña de desinformación es que hay una denuncia presentada contra Gustavo por una prista de Moqueo por una prista por una prista de Moqueo qué coincidencia entonces ya nosotros hemos tenido en el pasado que investigados por crimen y por corrupción sobre todo en realidad y que distintas instituciones han tratado y han pretendido tener distintas acciones en un claro ataque a la libertad del periodismo de investigación pongo tres ejemplos claros recuerdas tú el intento este de allanamiento sin ninguna orden fiscal sin ninguna orden judicial perdón de él apenas habíamos publicado la investigación sobre los NMAudios fue un fiscal con cuatro policías a querer pedir la información del caso inmediatamente en coordinación teníamos que Rodríguez Montesa que era en ese momento fiscal supremo de control interno lo que ahora es la autoridad nacional de control del ministerio público nos culminaba a que reveláramos la identidad de nuestras fuentes nosotros por supuesto que luego sacamos las implicancias que él tenía en la trama porque además era un protagonista de los audios y que luego además estuvo implicado en cómo es que internamente intentaron todos estos personajes vinculados en la trama de corrupción hacer un control de daños interno por escrito nos exigió que reveláramos la identidad de nuestras fuentes hacer eso es un delito es decir que un funcionario público solicite eso es ilegal paralelamente se creó una comisión en el congreso para investigar y estuvieron interesados básicamente no en investigar la corrupción que había alrededor del sistema de justicia no estaban interesados en saber y conocer la identidad de las fuentes de los periodistas de investigación entonces de ese caso te puedo hablar de otros que han ocurrido en el tiempo con nuestras investigaciones yo te mencionaba hace un momento hace unos minutos cuando estábamos hablando de las campañas de desinformación cuando nosotros revelamos esta campaña de desinformación que se pretendió manipular un audio un audio que había sido mostrado por los desinformadores es decir esa audiencia ya había sido revelada por ellos nosotros naturalmente buscamos detener de revelar de desmontar lo que había pasado sacamos eso entonces y le fregaron la historia la narrativa porque se desadelantaron y les mandaron a la pestilencia me acuerdo al local de IDL exacto entonces ¿qué pasó en ese momento? en la Autoridad Nacional de Control Interno abrió una investigación para poder determinar por qué y cómo IDL Reporteros había obtenido esa información o sea decir ese video o ese fragmento y entonces en un oficio y nosotros hemos respondido también sobre eso pero públicamente en IDL Reporteros nos culminaban a que reveláramos la identidad de las fuentes de información de periodistas para haber conseguido esa información entonces es gravísimo que ocurra que ocurran este tipo de hechos y te lo digo en el tiempo con casos importantes de corrupción y de las revelaciones y que en medio del desarrollo de los casos vienen este tipo de ataques ahora con esta última campaña de desinformación se originó una denuncia penal que está en una y ya están pidiendo además un grupo de investigación en el Congreso para citarlo a Gorriti este y quieren meterlo a la cárcel porque además ya es una cosa como que explícita oye esto es una organización criminal este Gorriti controla todo maneja los fiscales etc etc mi pregunta es que sigue ahora en IDL reporteros Romina no va a ser la última conversación contigo esta semana tanto en la mula como en este programa así como National Geographic hace la la semana del tiburón aquí nos hemos dedicado a la semana de Gustavo Gorriti porque considero que los atentados contra la libertad de expresión de prensa nos concierne a todos porque lo que le va lo que le está pasando a Gustavo Gorriti le va a pasar al resto porque así funciona el autoritarismo no estamos ya en un régimen democrático lo que ha ocurrido con Carlin es otro escándalo que no debió pasar y ninguna autoridad y ningún medio se solidarizó yo digo oye ya estamos más que enfermos o sea si no reaccionamos ante este tipo de situaciones ya cualquier cosa podría pasar y ese es un ataque brutal al periodismo de investigación y al periodismo general así es y a ejercerlo con libertad en un contexto de democracia solamente en países y en contextos de dictaduras no es posible y es mucho más difícil pero debiera poder ejercerse el periodismo de forma libre e independiente y hay que además creo que es importante mencionar que detrás de cada periodista está el derecho de los ciudadanos a estar informados y que lo que nosotros hacemos y el periodismo de investigación y el periodismo que se desarrolla precisamente con los principios éticos y integridad y de revolucidad que rigen el periodismo es estar al servicio de los ciudadanos entonces creo que eso es muy importante ciertamente lo que indica es que ante el nivel uno puede que es una fórmula uno mide también uno nota también el impacto de las investigaciones la revelación de los hechos la contundencia de los mismos cuando ve el nivel de ataques que surgen también entonces nosotros vamos a seguir investigando vamos a seguir publicando vamos a hacer y continuar haciendo nuestro trabajo con más vigor que siempre hemos tenido y además vinculados con las campañas de desinformación con esta y las otras las vamos una a una a desmontar a documentar a sus métodos sus estrategias los personajes que están detrás y concretamente vinculado con esto vamos a publicar sucesivas sucesivos informes relacionados con esto que explican en detalle las investigaciones los hechos cronológicamente porque además son investigaciones me parece genial esto que estás contando de largo aliento que además están totalmente documentadas en el tiempo quiero decir que el caso este caso porque es el caso que está en cuestión que es el caso de la bajato podríamos hablar en otros momentos de otros casos pero también el caso de Cuellos Blancos porque he visto que en estas campañas de desinformación se han sumado actores vinculados con este caso y ya solamente para terminar con esta idea es que son casos que hemos investigado de una forma con un nivel de minuciosidad realmente que ha podido demostrar desde distintos niveles las implicancias de muchos personajes entonces estos dos casos además se vinculan entre sí el caso de la bajato con el caso de Cuellos Blancos por el caso de Keiko Fujimori y nosotros sobre esto hemos publicado varios reportajes porque en el contexto de la investigación y hablo del año 2018 en el contexto de la investigación cuando empezamos a arreglar los audios como parte de esas investigaciones pudimos determinar cómo es que Fuerza Popular con los vínculos con Inostrosa quería precisamente que no se le investigue bajo los cargos de crimen organizado vinculado con el caso Cócteles que tiene que ver con los financiamientos a las campañas a sus campañas políticas entonces son dos casos que se cruzan entre sí que se entrelazan y que son muy importantes por lo que han revelado en los que además casos que revelan una corrupción sistémica en nuestras instituciones y que además revelan por lo que podemos ver en esos días es la precariedad de las mismas entonces nosotros vamos a seguir publicando constantemente investigaciones y publicaciones e informes en IDL Reporteros no esperaba menos de ustedes mi querida Romina te agradezco por tu tiempo felicitaciones por el aniversario sé que has tenido una semana sumamente intensa y agitada por todas estas cosas mi solidaridad contigo y con todo el equipo de IDL Reporteros y particularmente con Gustavo Gorriti que este lo que le están haciendo la verdad no tiene nombre es una cosa brutal feroz y es sorprendente que ninguna institución supuestamente tutelar funcione en este caso para la para defender la libertad de expresión de prensa la libertad en sí que es lo que está en juego creo en toda esta historia gracias Romina te agradezco muchísimo Pedro no te agradezco muchísimo por la entrevista y si bien es debo decir también que hemos tenido si bien las instituciones con esa precariedad no han funcionado debo decir que estamos además profundamente agradecidos por la solidaridad y el respaldo que hemos tenido de periodistas de más de 80 periodistas peruanos entre periodistas fotógrafos personas que se dedican al oficio del periodismo también académicos intelectuales muchísimas personas de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos que se han solidarizado y han respaldado el trabajo de Idela Reporteros en estos 14 años entonces hubo un pronunciamiento de más de 470 personas en todo esto y además también lo ha habido de periodistas internacionales de la región de periodistas extranjeros de la región y de Europa de algunos y de los periodistas de los más prestigiosos del mundo de organizaciones periodísticas importantes que además defienden los principios periodísticos y que saben y reconocen porque además hemos trabajado y hemos llevado investigaciones con muchos de ellos conjuntas otros no pero que valoran nuestro trabajo y el respeto al mismo entonces también ha habido una muestra de respaldo de ellos y además han habido otras organizaciones internacionales que sí han dado su respaldo pero ciertamente el hecho de que ya se inicie una investigación a nivel fiscal es preocupante es gravísimo y naturalmente nos pone un escenario parecido al de otros países que han tenido situaciones gravísimas en términos de la libertad de expresión y el acoso y la criminalización a los periodistas gracias Romina nuevamente y hasta una siguiente oportunidad muchísimas gracias y con ustedes hasta la siguiente entrevista chao chau 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 chau